Bienvenidos a Genomenoid, estoy aquí con Javi Davitzel y yo, Bowser. En el capítulo anterior de Super Mario Galaxy, David y yo tuvimos nuestra primera batalla mano a mano, donde fui desgraciadamente vencido. También le dio sus buenos golpes a mi amigo Dino Petey. Alguien detenga a este monstruo, está fuera de control. Comencemos amigos. Entramos y está Rosalía, leyéndole cuentos a sus destellos. Y así es como entramos a Smash a patear traseros. Capítulo 1. Dos almas. Dos almas de esas galletas muy sanas. Nuestra historia comienza hace mucho, mucho tiempo. Voy a quitar mi cara de aquí para leer hermosamente esto. ¡Ay no! Esa no es mi cara. Nuestra historia comienza hace mucho, mucho tiempo. Un día una muchacha encontró una nave estelar. En ella vivía Destello, un ser diminuto. El Destello estaba llorando como un bebé y Rosalía se acercó a cachetearlo. La muchacha preguntó a la pequeña estrella. ¿Cómo te llamas? ¿Estás perdido? ¿Te dolió mi cachetada? Soy Destello y estoy esperando a mamá. Vendrá por mí en un minuto. Y la cachetada, si no inventes, te pasaste de lanza. Destello llevaba una ya esperando largos días y largas noches. No había comido y estaba desnutrido. Así que hicieron una pinky promise. Y la muchacha le dijo, y le hizo la promesa a Destello. No te preocupes, esperaré contigo. Entonces se pusieron a ver estrellas. Mientras Destello le decía, oye mija, pero yo sigo sin comer. Cuando cayó la noche, la muchacha tomó prestado el telescopio de su padre y observó el silo. Por desgracia, por mucho que mirara al firmamento, el cometa que buscaba no aparecía. Pasaron los días, las semanas, las noches, los años y más de 100 streamings de Xenomenoide, pero seguía sin aparecer. Al final, la muchacha y Destello se volvieron fans y seguidores y suscriptores y donadores de bits en Xenomenoide. Y entre suspiro y suspiro, ella dijo, Acabaré cumpliendo más de 100 años si nos quedamos aquí esperando. Además, estos de Xenomenoide, Dios mío, son demasiado divertidos. Entonces Destello tuvo una idea. Vamos a buscar a tu mamá. Nosotros mismos. Sí, a tu mamá, a la que se baña en Crocs. Así que se montaron en la nave y la muchacha y Destello arreglaron la cosa esa a toda desvalijada. Le cambiaron la chafaldrana y la espiroqueta y se pusieron rumbo al cielo estrellado. Y así fue como comenzó la búsqueda de la madre de Destello. La gran madre hada. Capítulo 2 El trozo de la estrella. Los días pasaban sin rastro del cometa. Ni de un solo planeta. Estaban varados en el espacio y la gasolina ya estaba empezando a faltar. En su lugar, solo se podían ver asteroides tan lejos como alcanzaba la vista. Si hubiera sabido que nos íbamos a tardar tanto tiempo habría traído un poco de mermelada y un panecito de doble fibra. Dijo la muchacha al sentirse hambrienta. El Destello le dijo que no inventara. Que el de doble fibra los iba a tener tapados. Antes de marchar había preparado todo. Lo imprescindible. Pan, leche y mermelada. Un telescopio. Un conejito de peluche. Una red para mariposas. Y té con sabor a albaricoque. ¿Qué rayos es el albaricoque? Pero. Olvidé traer agua y los trozos de estrella para ti, gordito. Al oír esto, Destello rompió a reír y la muchacha comenzó a hacer pucheros. Oye, maldito estrellito, ¿por qué te burlas de mí? Ay, no te preocupes. Yo estaré bien mientras coma trozos de estrella, dijo el Destello. ¿Por qué no los pruebas? La muchacha no pudo seguir enojada después de escuchar tal tontería. Rieron y rieron hasta que su caja de risas se rompió. Destello continuó riendo y la muchacha no pudo evitar reír también. De acuerdos. Ah, no, eso, ¿eso quién lo dice? De acuerdo, supongo que puedo probar un poco. Se comió un trozo de estrellas y se rompió todos los dientes. Con la red para mariposas de la muchacha, los dos se asomaron desde la nave y comenzaron a recoger trozos de estrellas. Estuvieron a punto de caer varias veces, pero continuaron. Los trozos de estrellas sabían como a miel. Y le rompieron los dientes. Uf. Y así es como entramos a Smash, amigos. Primero vamos a estas, porque siento que estas son como las del reto Burundi. Donde se nos puede quemar la peluca como a Adal Ramones. Ok, esto sí nos va a hacer llorar. Ya es definitivo. Aquí me van a ver haciendo malabares ahí medio raros. Porque esto es con el giroscopio del control del Swish. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está uno! ¡Oh! Híjole, siento que esto nos va a doler mucho. Para ti, para mí. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Para ti, para mí! ¡Para ti, para mí! ¡Para ti, para mí! Ok, ok. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Picos! ¡Tomi, picos! ¡Tomi, picos! Ahí estamos, ahí estamos. Aquí el sonido de los ventiladores me hace pensar que es mi computadora y me da miedillo. ¡Ah! ¿Y round 2? ¡A ver! ¡Qué pide, qué pide, qué pide, qué pide! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Uf! ¡Pasamos! Ok, creo que no, creo que no pasó nada, ¿o sí? O sea, no lo pudimos haber ahorrado. ¡Uf! 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 Ok, ok, es que también han de saber que otro dato curioso es de que la mecánica de nadar siempre es diferente en cada Mario. En el Mario Sunshine, el botón A era para ir hacia arriba y el botón B era para ir hacia abajo. Aquí la palanca hacia arriba te manda hacia abajo y la palanca hacia abajo te manda hacia arriba. Y con el botón B es con el que vas, este... Pataleando. También con el A. Y en Mario... De hecho se parece más a la mecánica de nado de Mario 64. Y ahorita no me acuerdo bien cómo era la mecánica de nado de Mario Odyssey, pero me acuerdo que en su momento sí me costó trabajillo acostumbrarme. Que incluso había lunas que dependían mucho de nadar rápido. Pues sí me costó trabajín. Me está haciendo falta un trocillo y no lo estoy encontrandillo. Adiós, amigos. ¡Ay, no te puedes agarrar de ahí! ¡Ay! Ahí estamos, eso. La forma xenomenoide de hacer las cosas. Ya encontré a la estrellita. Ya me está esperando ahí toda bonita. Vamos por la chiquitita. A liberarla ya. ¿Vieron sus brazotes? ¡Tararán! Y luego de todos modos hubo gente que se quejó porque sentían que en Mario Odyssey por cualquier cosa te daban lunas. Y o sea, sí. Por cualquier cosa te dan lunas. ¡Pero está increíble! Creo que tenemos que ir acá con el guardián de la bahía. Con la roca. Esta es la roca si fuera un pingüino. Vas a tomar el examen final de la escuela de natación. ¡Obvio, güey! El examen consiste en recoger caparazones del océano. Si me traes el caparazón dorado, conseguirás la puntuación máxima automáticamente. A ver, va. ¡Toro! ¡El dorito! ¡El condorito! A ver, ¿dónde está el pingüino? Mamey. ¿Dónde está la roca? ¡La roca! ¡La roca pingüinal! ¡Oh! No pensaba que lo fueras a lograr. Te mereces la medalla de oro enorme. No manches, eso sí estuvo súper fácil. A ver, vamos a... Irnos de aquí. Llegamos al secreto de tu morra. ¡La más morra! ¡Ay! Ahí está. Vida. Devuélveme mis fantasías. Ya, hasta ahí llegaste, hasta ahí llegaste. ¡Oh! ¡Me van a aplastar! ¡Oh! ¡Me van a aplastar! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Que es la vida! Y tratar de entendernos de una mala vida tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte. Y ya no voy a seguir cantando el rap de la muerte. A ver, vamos para allá. Es que aquí también la profundidad hace de las suyas. Y la gravedad de ese agujero negro. A ver, a ver. Ven, maldita roca. Asquerosa. ¡Fum! 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 Ok, ok, ok. ¡Ok! Ok. Ok, ok, ok. Ya estamos avanzaditos. Avanzadito. Y subimos por esta cumbre borrascosa. Nos colocamos aquí. ¿No? ¿No es para allá? No, no es para allá. No es para allá. ¡Aborten! 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 Salt Anding. ¡No! ¡Ay, qué pentonto! ¡Fum! ¡Fum! ¡Oh! ¡Speed Run! ¿Vieron esa de Speed Run? ¡Speed Run! ¡Speed Run! ¡Zenom Speed Run! ¡Zenom Speed Run! ¡Speed Run! ¡Speed Run! A ver, suban, suban. ¡Saxe de aquí! ¡Saxe de aquí, viejo feo! Y ahí está nuestra amada estrellita número 29. 29, creo. Corredor. Perfecto. Modo rápido. Va, 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 va. ¡Zaxe! ¡Hijo de Dios! Acabamos de pasar este infierno y ahora modo rápido. Ok, ok. Vamos a tener que cuidarnos. ¡Oh! 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 ¡Fum! ¡Fum! ¡Turutururum! ¡Turuturuturuturum! ¡Turuturuturum! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Tonto! 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 ¡Ya basta, Freezer! Nos tiran Pero avanzamos Tocamos base, la cagamos Ok, perfecto Increíble La fuente de la eterna juventud En los Sims Nunca la encontró ¿Eso qué? Nada, si tienes prisa A dormir ¡Oh no! A ver, ok, ok, ok Vamos a pasar a la roca de al lado ¡Oh no! ¡Oh! Ok, 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 ok Ahí la llevamos, nos falta uno Una sola roca No la vamos a cagar aquí No la vamos a cagar aquí ¡Eso! ¡Ay, casi me muerto de lengua! Y la visitamos Es la galaxia del terror ¡Uf, aquí! Se tuerce la perspectiva Ahí viene un Chain Champ Lo esquivamos Saltamos ¡Ayuda, bro! A ver, palanquita ¿Para qué sirve? Ah, ok, 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 ok Aquí Esta lamparita Nos va a ayudar para ¡Pum! Destruir el Buu Bye Ahí viene El Chili Que os mantiene Y que en vuestra cama Os entretiene ¡Ya voy, mi vida! ¡Vario! ¡Te babas! Entonces sí Aquí nos vamos a transformar En fantasmas, amigos Y ahí tenemos El honguito fantasma Y la transformación Fantasmal De Mario Que nos permite Flotar Infinitamente Y también con este Poder Hacemos que Ya los Buu Sean nuestros amigos Ahorita Chequen acá Con el que dejamos ¿Ya vieron? Están enamorados De nosotros Carnal ¡Ay! Nos hacemos Transparentes Entramos Nos convertimos En el bigotón Aburrido De siempre Y Entramos Con nuestro Carnal Gracias Gracias por venir Mario Todo ha sido Una pesadilla Desde que me perdí Con los Toad He encontrado Una super estrella Eso lo compensa Todo ¿Verdad? Aquí está Se la sacó De su bragueta Ya no la quiero Hermanito Esta es tu estrella Mario Tú qué silbatos Tocas Si me alimentas Con muchos trozos De estrella Engordaré Explotaré Y me volveré Una supernova ¿Cuántos quiere? 600 Ahí estás Desde que aparecieron Las anguilas gigantes No hemos pescado nada Derrota a las viejas anguilas Ok Supongo Les vamos a dar Conchazos Le vamos a dar Conchesumare A ver Conchesumare 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 Esu Pum Fracasanding Ok Ok Ah miren Tenemos caparazones rojos Ok Espero que tengan La misma función De los caparazones rojos De Mario Kart Si Eso Ramón Ahí está Morena Morena Uh Valió la pena Valió la pena Y listo Esto estuvo Sencillita Sencillita Y carismática A ver Creo que el barco Es este Ahí está Ahí está La chicuela Eso Tu 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 Encontré la estrella Pero no puedo volver Estoy En El lugar De la foto Ayúdame Ay Luigi ¿Dónde estará Luigi? Aunque la verdad Es que el sitio Me resulta familiar Para que no olvides Dónde está Luigi Te daré esta foto Si quieres ver la foto Oprime más Para abrir el menú De pausa Y el icono De cartas ¿Cuántas veces He hecho esto? En el primer streaming Creo que pasé por aquí Como 5 veces El primer streaming De Mario Galaxias Obvio Liste Viniste a salvarme Otra vez Sabía que podía contar Contigo hermano Que la ¿Qué? La super estrella Claro La tengo justo En mi bragueta Ahí está Está un poco pegajosa Pero no le hagas caso Me siento traumada Soy una super estrella Y estoy embarrada Y se verso Sin esfuerzo A por ella El de la playa Con los pingüinitos También está bonito Porque los otros Ya los olvidé Pues es el último El último nivel En el que estuve Vamos a pasar Por la Horda De barcos voladores De Bowser Jr Dame algo chido No me dio nada Boom Boom Ah miren A lo mejor aquí Puedo juntar Para Para mis honguitos Para las drogas De Mario Y yo creo que sí Ahorita aplastando A este carnal Eso No Me faltó uno Porque desperdicié A lo wey Aquí vamos Aquí vamos Esquivando la bala ¡La bala fría! Chale Ya lo libramos ¡Ay no Mario! ¿Qué pedo? Ahí se quedó A saltar Como tonto Ok Vayamos Y se me fue Esa vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir la vida Vuelveme No mami Oh mami Merto Ok 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 Si esta maxi estrella Tendrás que venir A quitarme la Bitch Ah mira Pero nos dejaron Aquí proyectiles A ver Vamos a ver ¡Fum! ¡Tíraselo! ¡Bajú! 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 ¡Fum! ¡Oh! ¡No! ¡Pity! Digo ¡Bil bala! ¡Bil valentine! ¡A bilbalazos! ¡Bilbalazos! ¿Eran tres nada más? ¿Neta? No, 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 no Va el segundo round Necesito monedas Necesito monedas ¡Oh! ¡Monedas! 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 Ok, ok Ya se murió Ese Ese Kamek Kamek Kameha ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bil balazos! ¡Bil balazos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Teledirigido! ¡Teledirigido! ¡Fum! ¡Oh! ¡Mario visco! ¡Mario visco! ¿Qué pedo con los Bill balazos? ¡Teledirigidos! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡No manches! ¡Que me regresaste hasta acá! A ver, pues vamos a intentar Comprar otra vez este El hongo supremo ¡Fum! ¡Fum! ¡Ah! ¡Vil bala! ¡A ver! ¡Fum! ¡Fum! Ok 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 Y como por qué Aventó esa cosa Hacia atrás ¿Qué pedo con ese bug ¿Qué pedo con ese bug? ¿Qué pedo con ese bug? Mario ¿Por qué no te enderezas en el aire? ¡Ah! 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 ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Maxi Estrella! ¡Hemos derrotado a otro fefe final! Y metemos la Maxi Estrella a donde pertenece. Al centro de la nave. Para escuchar el choro de la princesa Melocotones. Ahora ya podemos ir a la bóveda trasera. En cuanto a la sala de máquinas de la parte de arriba, recuperaré la energía. Todo el planetario funcionará. Acabo de leer horrible. Entonces el planetario aún del cometa volverá a tener sus funciones de nave estelar. Si podrías ir hasta el centro del universo donde te aguarda aquella. Pues bueno amigos, nos quedamos hasta aquí. 35 estrellas interestelares. Ya varios retos superados. Varias lágrimas derramadas. Y la próxima sesión ya podremos entrar a esta salita. El dormitorio. Donde más cosas locochonas pasarán. Nos vemos en el siguiente episodio de Fenomenoide. Donde tal vez... Le jalemos la cola al Bowser. Y lleguemos al centro del universo. Para salvar... A ella. Bye. 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 Gracias.